Estaba disfrutando de unos tacos mexicanos, a ver cuentas, los cuales su expedida mía todavía no acaba, está picoso. Está muy rico, verdaderamente es un gran placer estar con mis amigos y con mi compañero de doble, Roberto Chávez, después de 40 años, es un gran placer, estoy disfrutando de esto aquí y aquí. Bueno, como no tenemos micrófono, a ver si nos acercamos un poquito más la cámara. Ahora, bueno, tenemos acá dos glorias del tenis, Roberto Chávez, jugador mexicano de los 70, compañero también de Raúl Ramírez, ¿tú con quién fue ese compañero en Venezuela? Sí, sí, sí. Entonces, rivales de México en Copa Davis. A ver, cuéntanos, ¿cómo estaban los partidos? ¿Contra quién enfrentaste en Copa Davis? Bueno, hubo un año que jugamos Venezuela contra México aquí en el Chapultepec y éramos todos íntimos amigos. Roberto y yo habíamos jugado hace tres años juntos, dobles en la Universidad de Copa Davis. Y Humphrey House y Vicente Sarasúban habían sido compañero de doble en la Universidad también. Y también Raúl Ramírez, que en ese momento estaba saliendo con la mejor Universo venezolana. Con tu paisana. Con tu paisana, exacto. Entonces, teníamos mucha amistad. Era algo muy especial, ¿sabes? Jugar Copa de Viver. ¿Cómo jugaba él? A ver, para los que, ¿cómo era? Bueno, era un jugador muy fuerte, muy rápido. Sí, y se subía a la red todo el tiempo. Y fue arriba en la red. Está bien. ¿O sea que no le afectaba la altura? No, no, al contrario. Se ayudó mucho la altura. Y rápida la pelota, el rápido. Cuenta una anécdota de él. Por ejemplo, en esa época, ustedes eran los compañeros también de... ¿Tú eras mayor que Raúl Ramírez? Sí, dos años. Dos años, ¿verdad? Porque Raúl ahorita tiene un mal de Parkinson, anda un poquito mal. Y bueno, la comunidad pues lo lastima. Pero, ¿qué experiencias has tenido? ¿Te tocó Zona desde tu niño? Bueno, yo tuve una gran experiencia con Rafael Osuna. A ver, cuéntale. Él vivió en Venezuela seis meses. ¿En Venezuela? ¿En dónde? En Altamira y yo practicaba comer todas las tardes. Yo jugaba con Rafael Osuna todas las tardes. ¿Cómo era Osuna? Dile a la gente cómo era. Era un señor, era un verdaderamente señor. Era una gran persona, era un gran tenista, pero era una persona adorable. Todo el mundo lo quería muchísimo. Nosotros sentimos mucho su fallecimiento ahí en Venezuela porque como era... Él venía a Altamira y compartía, comía ahí y vivió seis meses allá con eso. Mira, esa no me la sabía, son cosas que... Oye, espérate, pero ¿qué hacía en Altamira? Bueno, él trabajaba para el Marlboro y lo transfirieron una vez por seis meses allá a Venezuela. Y entonces, por eso es que estaba ahí en Venezuela. Entonces, ya era por 67, 68, por ahí. Bueno, ahora, dinos tú, ¿cómo era esa amistad con los venezolanos? ¿Cómo siempre ha habido un mexicano, un venezolano? Porque como que eran los del norte, de Centroamérica, de Sudamérica, pero a los argentinos, aunque nos llevábamos bien, pero un poquito para allá, pero era más cercanía colombianos, venezolanos. Sí, sí, realmente, pues a Jorge, tío, la primera vez, mejor Jorge no se recuerda, pero la primera vez que yo lo conocí, éramos unos chiquillos, jugábamos en el Orange Bowl, él fue el Orange Bowl, y yo también. Tío, pero intercambiamos palabras, pero hasta ahí, ¿no? No hubo, todavía no había esta gran amistad. Ya cuando yo llegué a la universidad, y ya después, hasta el siguiente semestre, llegó Jorge. Pues ahí empezamos. Y nosotros éramos compañeros de cuarto en todos los viajes. Cuando llegamos, uno tomaba el cuarto con la persona que se acababa de ir. Y entonces yo fui compañero de cuarto de Oscar Sala, al principio de Curazao, pero siempre que viajábamos, el coche nos poníamos juntos porque éramos compañeros de doble. Así es. ¿Y qué lado jugabas? ¿El derecho o el izquierdo? Yo jugaba el lado de la ventaja y Roberto. O sea, que tenías mejor revés para... Mejor revés, sí, sí. Pero jugábamos muy similar, servicio y volea los dos, buen toque, muy rápido los dos y nos compenetrábamos muy bien. A ver, pero resultados, ¿cuál fue el mejor tiempo que tuvieron como pareja de doble? Yo creo que a nivel colegial, a nivel colegial, no recuerdo exactamente, pero a nivel colegial, pues realmente la actuación que teníamos, pues todavía eran jugadores colegiales todos. Pero en esa época, acuérdate que los colegiales eran los buenos, no era tan profesionalizado en tenis. Sí, jugábamos contra Godfrey, contra Stockton, contra Soros. Nada más, oye, Godfrey fue uno del mundo en 76. O sea, Scotton. No entiendes, Stockton, contra Trinity, la Universidad de Cris, Rice, Solomon, estaba... Dibs, no, Dibs, Dibs era machico. Dibs va por Miami. Dibs por Miami, exacto. Bueno, Roberto y yo, en el primer año que jugábamos los SAAs juntos, llegamos a las cuartefinales, y le ganamos a Harold Solomon y a Sam Gary de Rice, que ellos eran los sembrados, pero nosotros. ¿Sam Gary es familiar de Gary del grandote? ¿Será del papá o será algo? Sam Gary, no, ese es Gary. Oye, bueno, una anécdota ya para... ¿Por qué no podemos quedar? Se va a acabar todo el... Porque las pláticas de tenistas, de alguna forma, este... Bueno... ¿Qué cuentas de él? Oye, ¿era buen... ¿Roncaba? Cuando estaba en el cuarto. ¿Cómo eran compañeros de cuarto? Le apesaban los pies. Porque esas son cosas que se dicen, ¿no? No, pero... O sea, una de las cosas que yo recuerdo mucho es que... Digo, cuando salíamos... Porque salía una muchacha ahí en el corpus, después ya me presentaron a la hermana de la muchacha, entonces ya otra vez estábamos juntos, ¿me entiendes? Salíamos con las hermanas. Con las hermanas. ¿Ah, en serio? ¿Apocas estaban guapas las hermanas de Roberto? Sí, estábamos guapas las dos. No, la hermana... Ay, una amiga. O sea, él tenía una novia. Y la novia me presentó con su hermana. Ah, no con tu hermana. No le presentó... No, no, no. No dejaste que no me hubiera con tu hermana. No, no. ¿Y luego? No, salíamos juntos. Estuvimos todo el tiempo juntos. Pero no se cambiaban las novias. No, no, no. Eso sí, no, no llegamos a... Y Roberto, Roberto, Roberto fue a Venezuela una vez invitado a Venezuela y se quedó en mi casa y jugamos en varias partes del país y jugamos en exhibiciones en varias partes de Venezuela. O sea, que toda una vida dedicada al tenis. Sí, íntimos amigos. Ahora que llegaste a México y que lo viste acá, lo primero que dijiste, quiero ver a Roberto Chávez. ¿Cómo lo localizaste? Porque yo no sé cómo. Bueno, a través de la universidad. El equipo de nosotros de la universidad... Bueno, primero, déjame decirte, el coach de nosotros, que fue como padre para nosotros, el coach Mames, falleció hace dos años y eso. Cuando estaba mal, tratamos de... Tratamos de... Cuando estaba mal, tratamos de hacer una reunión y eso. Y varios de nosotros fuimos. Roberto no pudo ir en esa vez, pero lo llamamos por teléfono y... Ah, tú tenías el teléfono de Chávez. Claro, claro. Dámelo porque yo no lo tengo. Oye, eso que es mi cuate. Y entonces, cuando ya yo sabía que definitivamente venía para acá, lo contacté, quedamos, quedamos y nos vimos. Ayer cuando nos vimos, nos vimos un gran abrazo allá abajo, que teníamos 40 años que no nos veíamos. Habíamos hablado por teléfono, pero teníamos 40 años que no nos veíamos. ¿El camarógrafo te hace aburrido? Está buenísimo, ¿verdad? Bueno, Chávez, pues esto va a acabar en amor, entonces mejor despídete porque no voy a poner a llorar porque está de novela. ¿Te aburriste, Andy? No, 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 excelente todo eso. Los tacos, fabuloso. Es que no es fácil hablar de tenis. Ahorita, yo tengo un reclamo contra la prensa que cada vez se especializa menos en tenis. Entonces, tenemos que también enseñarle a los periodistas a que entiendan cómo un venezolano conquistó la MCAA, cómo un mexicano hacía dobles con un venezolano, cómo un mexicano es el igual a Miss Universo de Venezuela, cómo intercambiaban a las novias. Bueno, despide a tu amigo y despide esta transmisión. Dale su abrazo. Bueno, es un gran placer estar aquí con ustedes y muy bueno reencontrarme con mi gran amigo de toda la vida. Exacto. Gracias. Gracias.